¿Cuáles son los instrumentos financieros con el oro como respaldo? Bueno, la verdad es que en instrumentos financieros con el oro como respaldo hay poca variedad en España y sobre todo son muy poco conocidos. Hay ETFs cotizados, que son fondos cotizados que funcionan como cualquier acción de una empresa cotizada. Los más famosos son GLD, que cotiza en dólares en Nueva York, y PHAU, que es un ETF de Londres, que también está respaldado por oro, pero tiene el riesgo de que... bueno, tiene el riesgo. El problema de los ETFs es que el respaldo a veces es difícil de ver. Se diferencia el oro físico en que tiene el riesgo de contrapartida. Así como un depósito de oro en una caja de seguridad de un banco o en una caja fuerte es un activo, es un activo refugio que tú puedes comprobarte por ti mismo, un ETF o un certificado, en muchos casos, sobre todo si no está en modalidad allocated, si la propiedad no es divisible y personalizada, normalmente lo que supone es una deuda, una obligación por parte del emisor de ese activo para con el comprador del activo. Lo cual en tiempos normales no es un problema, pero como todos sabemos recientemente, el riesgo de contrapartida se ha vuelto bastante importante. Si quiebra nuestra contrapartida, sus obligaciones acaban valiendo nada. Y entonces la diferencia entre poseer oro físico o tener una participación bien definida, con certificado y con número y con un lingote individualizado y tener un activo financiero respaldado por oro, es distinta. Las acciones de las compañías mineras son una exposición positiva al oro. Evidentemente son una forma de invertir en el oro, pero por supuesto cuando compras acciones de una compañía minera estás comprando acciones de una compañía. Con todo lo que ello conlleva. Y estás comprando más acciones de una compañía de lo que estás comprando oro. Eso por un lado es bueno, porque tienes un apalancamiento respecto del oro. Si sube mucho el precio del oro, la compañía minera que lo extrae de la tierra al final va a tener muchísimos más beneficios y la diferencia para ellos va a ser mucho mayor y la acción se va a revalorizar mucho más. Pero por otro lado, tiene más riesgo. Una empresa, por mucho que tenga un buen producto, para empezar, ninguna minera tiene solo oro. El oro normalmente se extrae junto con otros minerales y hay que ver porque una minera que tenga una pequeña parte de extracción de oro, como su negocio, pero que además extraiga minerales industriales, si cae la demanda industrial va a estar perdiendo dinero con el aluminio, con el zinc, con el cobre, y quizás lo que gane con el oro no lo compense. Y luego también es muy importante ver si la empresa está apalancada, si sus minas se están agotando, si está descubriendo yacimientos nuevos. Es decir, la inversión en las empresas mineras es muy buena idea cuando estamos en un mercado alcista para el oro, que no lo estamos, pero es más peligrosa y al final requiere un tratamiento más profesional. Si quieres decir la diferencia entre lingotes o monedas, ambos tienen sus ventajas. Yo recomendaría al comprador primerizo siempre empezar por monedas. ¿Por qué? Porque es una cantidad pequeña e individualizada, tiene mucha liquidez en el mercado, son fáciles de revender y son conocidas. Al final la moneda, el estampado que tiene es un certificado de calidad. Por supuesto se puede falsificar, aunque es raro, pero lo normal es que sean mucho más conocidas y que tengan mucha más fácil liquidez, mucha más fácil venta. Por lo tanto, la primera inversión yo recomiendo monedas y sobre todo las monedas más conocidas, los Krugerrands, las Britannia, las Águilas Americanas, las Filarmónicas de Viena, todo tipo de monedas que se conocen bastante bien en el mundo y que va a ser fácil, bueno, va a ser fácil tener una cierta garantía de que tienes bastante información sobre ellas. En cambio, los lingotes, evidentemente, las monedas cotizan con prima, precisamente por estas ventajas y también por el coste de acuñarlas, cuestan más caras por peso que un lingote. Por lo tanto, a partir de cierta cantidad, lo lógico es la inversión en los lingotes. Y eso conlleva a su vez sus propios problemas, sus propias dificultades de almacenamiento, de seguros, etc. Pero la progresión lógica es comenzar con monedas y seguir hacia el lingote. Gracias. 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 Gracias.